¿Cómo utilizar un hielo principal para hacerle fotos? Hoy me acompaña a Mafe, vamos a ver. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de video. El día de hoy tengo a Mafe, por si no se acuerdan de ustedes, yo hice con ella hace rato este video que está acá arriba de cómo hacer fotos con un baño de leche. ¿Te acuerdas de esa vaina? Un tramo de mi vida. Y aparte también hicimos una vez unos retratos, ella no ha sido ajena al canal, y el día de hoy vamos a estar haciendo retratos súper sencillos con una luz principal. Obviamente en este momento tenemos todo el esquema de iluminación armado y no es utilizarlo todo, sino ver cómo con una luz principal podemos hacer cosas creativas, inclusive con la casa. El día de hoy vamos a estar utilizando el televisor y ella tiene cara de puño porque se queda viendo la cámara fijamente, no te preocupes. No, sí, ella simplemente, digamos que sonreír no es lo suyo, pero bueno. Ella es súper querida. Ella es súper buena gente, la verdad es que sí. Vamos a ir paso a paso mostrándoles cómo se utiliza la luz, varios ángulos y, pues, como el dermatólogo, ahí gano. Como nos podemos dar cuenta, nosotros tenemos la luz en diagonal a su cara generando unas cuantas sombritas. Aquí van a poder ver. Esto es el famoso Rembrandt, que es la luz en 45 grados. Como se pueden dar cuenta, inclusive atrás en el reflejo está en diagonal. Vamos a ver cómo quedan las fotos con esto. Esa es una primera iluminación. La segunda es la luz de frente completamente. Vamos a ponernos por aquí de frente un momentico. Eso, ¿de frente a la luz? No, de frente a la luz, perfecto. Sí, correcto. Acá vemos que no se le forma ningún tipo de sombra en ninguna parte de la cara y es una luz muy plana. Esta luz como tal es muy buena para hacer fotografía de maquillaje, cosas así que se vea todo plano como tal. Está bien, acomódate acá. Ponte de lado. Eso. Un poquito más. Eso ahí. Y el cabello quítate lo para atrás. Eso, perfecto. Como se puede dar cuenta, ahora son más sombras, más fuertes, más misteriosas. Y esto, depende de lo que quieran ustedes mostrar, es mucho más denso en cuanto a tal a la foto. Aquí está. Aquí está más misteriosa. Sí, más misteriosa. Vengo a colgarte la plata que me dejas. Esto que viene aquí ya viene a ser literalmente una contraluz. O sea, aquí ya es simplemente silueto lo que vamos a hacer. Normalmente esas siluetas para estar de lado o cosas así son medio bacanas para hacerlas. Cabe resaltar la diferencia de altura. Uno se tiene que acomodar siempre a la altura. No, en serio. Fuera de chiste, como fotógrafo alto, siempre es muy importante que tengamos siempre la altura de los ojos de la persona que le estamos tomando las fotos. Porque si no, se van a ver mucho más pequeñas. Entonces, siempre por lo menos misma altura. Es más, si se puede de abajo para arriba para que se vea más alta la pelada. Aquí como se dan cuenta es simplemente silueto lo que hay. Entonces, en este caso vamos a hacer una foto en contraluz. A ver cómo queda. Pone acá de un todo de lado. Este te cae para atrás, este de acá. En este momento ya hay varios estilos de iluminación muy básicos. Pero entonces, la idea siempre en iluminación, tal cual explicaba en el video anterior, es tener luces que te apoyen a lo que estás haciendo. Entonces, en este momento queremos utilizar algo que tenemos todos. El televisor ya les muestro cómo vamos a hacer. Bueno, en este evento que hicimos. Buscamos en YouTube un video sobre bokeh. Que es simplemente luces desenfocadas. Lo voy a hacer de súper bacano. Y eso me va a ayudar a hacer el fondo. En este momento miren cómo se ve por la cámara. Miren cómo se ve. Aquí cambian 85 milímetros para simplemente tener menos ambiente. Y si se va más cerrado. Y la foto va a ser esta. Bueno, otra cosa que podemos utilizar es una luz de neón. La luz principal está dando como tal relleno en la cara de ella. Miren cómo se ve en la cámara en este momento. Miren cómo se ve en la cámara en este momento. La luz le está marcando el cabello. Esa foto la hacemos ahorita. Y esta queda como luz principal, la luz del televisor. La foto queda así. Mira hacia el televisor. Ahora mira más hacia... Eso, ya está haciendo un momentito. Aquí utilizamos el reflejo en su cabello de colores. Y ahora... Mira. Ah, pero si da un color bonito hacia el lado. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Y ya está acá. Ajá. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el softbox, que es esto que suaviza la luz. Y vamos a colocar el reflector para hacer una luz más fuerte y jugar un poquito con sombras. Vamos a ver. En este momento ya tenemos ya una luz mucho más fuerte, más dura. Van a ser sombras más fuertes. Van a dejar de ser como quien dice fotos más suaves y van a ser fotos más rudas. Entonces aquí le voy a pedir el favor a Mafa que se ponga así como que la cara de ruda para hacer las fotos. A ver qué es lo que podemos hacer. Eso simula mucho el efecto de un flash por el tipo de luz que es. Cero suave. Miren cómo la sombra está súper atrás, súper marcada. Entonces vamos a acercarnos un poquitico más a la luz. Miren como tal cómo se ve. Es una luz súper fuerte. La sombra está súper marcada, pero es más densa. Soy fortototota. La brava. La brava. Y como tal, son las fotos que pueden hacer con la luz de ese estilo. Sea con un softbox, sea con un reflector que puedan utilizar a una modelo. Preferiblemente que sea no tan linda como esa para que no la opaque me hacen el favor. No mentiras. Pero es el tipo de iluminación que pueden hacer. A la hora, la verdad, hay muchos más esquemas y vamos a seguir más adelante en el canal mostrando cómo podemos hacer light painting, mostrando cosas como esas. Pero como tal, esa luz es lo primero que quería trabajarles a ustedes. Y miren cómo con eso y con simplemente un televisor se pueden hacer un par de cosas creativas. Entonces, si tienen que preguntar sobre la luz, esquema de iluminación, me lo pueden hacer abajo en los comentarios. Pueden seguirla a ella. Aquí está su Instagram como tal. De verdad, Mafa, muchas gracias. Y van a ver la próxima semana lo que vamos a hacer con light painting. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.